Intentaremos crear una casa japonesa. Puede sonar raro, pero es un estilo bastante de moda últimamente. Este es el resultado final. Utilizaremos algunos bloques difíciles de obtener, como el cuarzo y ladrillos del Nether, pero con un viaje los consigues fácilmente. Un bioma donde es probable que aparezcas es el desierto, y es bueno para construir porque nunca llueve. El techo lo hice un poco distinto, agregando escotillas y vallas. En un costado, escaleras para acceder a la terraza, aprovechando que existe la variante de arianisca. De esta forma, finalmente agregamos cactus y botones naranjas, para combinar con las vallas y escotillas. En el bosque compuesto por robles oscuros, es muy común hacer una base del árbol, ya que no es necesario en él hacer algo muy sofisticado, y es difícil que los mobs lleguen a la altura. Por eso, trataremos de que la casa sea lo más simple posible. En este caso, agregue unas vallas e hice un piso con baldosas. De esta forma, con unos pocos bloques y palos, se forma una base en menos de 5 minutos. A lo largo de este video te darás cuenta que me gustan mucho los faroles. Uno de los lugares para dormir más rápidos en la vida real, es el de los faroles.